Llevamos dos días aquí en Ceuta, una ciudad que sufre unas condiciones de excepcionalidad por ser frontera sur de la Unión Europea y porque desde hace muchos años aquí se están aplicando esas políticas migratorias de represión, criminalización y de violencia y de vulneración de los derechos humanos. Ayer pudimos visitar el perímetro de la valla, una valla en la que se producen esas devoluciones en caliente que violan toda la legislación internacional en materia de derechos humanos, unas devoluciones en caliente que además impiden que las personas que cruzan puedan solicitar protección internacional y además entendemos que es una valla que parece inexpugnable pero que en realidad no lo es, que no va a haber valla lo suficientemente alta o con las suficientes concertinas como para parar aquellos y aquellas que quieren alcanzar una vida mejor o un futuro para su familia. Y además es que no hay otra alternativa, es que en estos momentos no hay otra forma de llegar a territorio europeo solo metiéndose en una patera en manos de las mafias o saltando una valla porque no hay forma legal de llegar a la Unión Europea. No les dejan otra alternativa. Ahora mismo además estamos aquí en la playa del Tarajal. Aquí hace tres años vivió uno de los episodios más negros de la política migratoria española. 15 personas murieron ahogadas por las bolas de goma que disparaba la Guardia Civil. Ahora mismo se ha reabierto el caso y esperemos que se haga justicia y que paguen los responsables, sobre todo los responsables políticos que dan este tipo de órdenes.